Música Es terrible recibir que te va y no sabes el dolor Que ha llegado sin mi, que ha llevado la ilusión Que es el día que fuera que la mente para mi, es para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, con la duda y el rencor Que despertamos a ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Porque era para ti, y con toda la ilusión Que es el día que fuera que la mente para mi, es para mi Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Porque era para ti, y con toda la ilusión Que es el día que fuera que la mente para mi, es para mi No comprendo, puedo ver, el amor que un día yo te di Que es bastante con el trabajo de tu voz Cuando llegaste aquí, no te... Otro abrazo a Curco Si no te has mucho desprestado en un inicio tuyo Y ahorita veo que ya te sientes un poco más seguro cuando estás cansando Y veo que sí, hay un trabajo detrás de todo esto con tu carrera Pues no me queda más que decir, y que felicitar a ti y al grupo Échale más grandes Más bien, le han dado su paso en abordar a la final Con las votaciones Y son... Grupo Cap Buen aplauso para los chicos Cap Que pasan a la final Muchísimas felicidades Que pueden pasar a saludar a su... Del equipo de Manuel y Miguel, esta noche el público le ha dado la segunda oportunidad a estos chicos Que integran el grupo Cat ¿Cómo se sienten al permanecer de nueva cuenta en este reality show? Pues, la verdad nos sentimos muy bien Porque nos sentimos que ya tenemos la oportunidad de llegar a las finales y así Dando lo mejor de nosotros para poder continuar La verdad sí nos sentimos muy bien Como equipo, pues sentimos que estamos llegando lejos y así Hablar de la semifinal sin duda es algo Pues bastante provechoso para su agrupación Que es Cat De aquí en adelante, ¿qué es lo que van a hacer para dar lo mejor la próxima presentación? Pues yo creo que sería seguir con esto Y pues estar... A llegar a la fama, por así decir ¿Por qué quieren ganar la competencia? Más que ganarla, nos gusta participar en ella Y si llegamos a ganar Sería como demostrar que sí podemos como grupo Y si no, pues ya llegamos lejos y estamos felices con nuestro progreso ¡Gracias!